Y bueno en este caso tenemos un Focus 2006 con el motor 2.0 El problema en este vehículo es que se nos zafa la banda El cliente nos comenta que ya hicieron una inspección previa en otro lugar Y les comentaron que prácticamente era el problema del que se nos sale la banda Que era por residuos de aceite del aceite de hidráulico Que tenemos una fuga, hay que revisarla y también nos pidieron que si podemos atender la fuga del aceite del hidráulico Y pues bueno nosotros vamos a realizar nuestra inspección y vamos a ver que es lo que nos encontramos Bueno pues ya hemos terminado de instalar la banda Ok, revisamos No se ve aceite de hidráulico en el depósito Ahorita vamos a rellenar Vamos a rellenar y vamos a encender el vehículo Que está saliendo De esa parte de lo que es el depósito Vean Ahí tenemos una Pudiera ser una grieta o algo Y ya nos tiró lo que es el aceite Bueno vamos a ver que ya que identificamos la fuga No ha sido por Ninguna otra cosa Vean sigue saliendo Ok Y de hecho se ve que si vinieron Si de por ahí Ahí hay una Una grieta no si se alcance a notar Ok Bueno vamos a ponerle el tapón y vamos a encender el vehículo Un dato antes de encender el vehículo Notamos una Ligera Vean Esa última polea que se alcanza a ver Al último Ese es el tensor Ok Y se logra apreciar Que no está Vaya recta Tiene una ligera caída Lo cual Es Pues una causa De que se nos esté descarrilando Lo que es la banda de accesorios Ok Vamos a encender el vehículo Para ver si aumenta En teoría debe de aumentar La fuga del hidráulico Y bueno Revisar A ver como se ve La polea girando Bueno se nos descargó tantillo Ahorita lo tenemos Cargando Vamos a esperar un instantito Y ahorita lo encendemos Vamos a ver El incendio Ok Ahí está funcionando La fuga de aceite Aparentemente Es por nivel Refiriéndonos a que A cierto nivel Que ocupa El bote Ok El depósito Del aceite de hidráulico Pues no No lo alcanza a tirar Siempre y cuando No rebasemos El El límite Que está por aquí Así La grieta Vamos a Como quiera Ya la desmontaremos Para revisarla bien Bien Es el tensa Notable Que está arriba Es el alternador Y en la parte de abajo Tenemos El tensor Que está Que está Vaya Este Pues el mal estado Aparentemente Lo que es El balerillo Y ya Vamos a A desmontar Ahorita Lo que es el tensor Para corroborar Que eso lo sea Posiblemente El balerillo O en su defecto El tensor completo Como se puede observar Se alcanza a notar Que El tensor Está cediendo Y se está Como explicarles Como si se estuviera partiendo A la mitad Ok Vean No se alcanza a percibir En la cámara Este Pero igual Vamos a desmontarlo Para revisarlo Y ver si realmente Tiene el daño Por parte De ya Lo que es el mecanismo Ok Vamos a desmontarlo Y bueno Pues ya revisando Ya más detenidamente Lo que es el El tensor Vean Ya se está Venciendo Ok Ya tenemos Fisuras Y es Es algo normal Que le sucede A lo que son A los tensores Se van abriendo Y bueno Ya no hay manera De acomodarlos Pueden hacer Una tensión Más sin embargo Bueno A la hora De que Ya El mecanismo Cede Pues por eso También se ve Vean Se ve Este Pues Las poleas Que ya no quedan Rectas Ya se ve La apertura Y más la tensión Que hace Con la banda El esfuerzo Pues el mecanismo Cede Y por lo tanto Este Tienden a A A generar Descarrilamientos En lo que es la banda De accesorios Ok Vamos a hacerle La recomendación A nuestro cliente De hacer el reemplazo Del tensor Ok Vamos a hacerle La recomendación De hacer el reemplazo Debido que Incluso se ve Se ve bueno El El valero Vean No tiene juego Ok Ahí estoy moviendo Con todo y más El valero El puro valero No Realmente no tiene juego Lateral Ok Y bueno Vamos a lo que sigue A revisar La bomba De hidráulico Bueno pues ya hemos Separado Lo que es el El recipiente Y como se puede observar Ni siquiera Tiró aceite Ok O sea El nivel Estaba muy Por debajo De lo que alcanzamos A ver Según Supuestamente Era una fisura Pero realmente Era la unión Del bote Con la bomba Del hidráulico Este Lo que vamos a hacer Es revisar Para ver si podemos Hacer que Se incruste bien El bote En lo que es La ranura Para estar Este Suministrando aceite A la bomba Muy posiblemente Por eso es que Se sentía Aún duro El volante Aún trayendo aceite Debido que Pues no estaba Recargándolo Simplemente Se estaba tirando Hacia afuera Y de recarga Hacia la bomba Pues era Si no es que nulo Era muy Muy poco Ok Primeramente Le vamos a dar Una inspección Ver que no este Fisurado Vamos a limpiarlo Y pues bueno Vamos a intentarlo Incrustar Para ver si Si tenemos algún Algún éxito Si no Bueno Vamos a tener que Reemplazarlo Ya sea el bote Y si Esperemos Si no haya daño También acá Si no Bueno Lo recomendable Sería reemplazarla Para evitar algún Un daño Este O un mal funcionamiento Y bueno Evitar malas Malas asesorías O confusiones Ok De acuerdo a ver Cómo está el estado De ambos Vamos a ver Si Es recomendable Hacerla La unión De ambos Con todo el cuidado Hay que Quitarle el cople Vean Ya tiene Mayugadas Las ligas Ok Tiene mayugadas Las ligas Sin embargo Bueno Ahorita Vamos a ver Si podemos hacerlo Vamos a limpiar El bote Vamos a intentar Meterlo Y revisar Vean Ahí tenemos Otra liga Ok Vamos a intentar Meterlo Y Ahorita Continuamos Vamos a limpiar El bote Bueno Ya estamos Listos Como vieron Este Pues ya salió La Suciedad La mayor parte Este Y bueno Vean Aquí está La fisura Que se veía Ok Ahí se ve La fisura Que se veía Cuando la estábamos Desmontando Debido a que no estaba Bien Bien puesta Y bueno También se nota No sé si se alcanza A notar Vean Ahí tenemos Unos Raspones Ok Bueno Ahí entró Ok Ahí entró Sin embargo Vean Es muy fácil Sacarlo Aquí Bueno Sería recomendable Reemplazar el bote O aplicarle Un pegamento Nosotros no hacemos Recomendación De De hacer reparaciones En las piezas Debido Pues más que nada Garantías Ok Debido A Pues Malas Interpretaciones Debido que como son Son reparaciones A veces Temporales Bueno Este No sabemos Cuanto le puede durar Puede durarle un día 15 días Un año 5 años No lo sabemos Y bueno Respetamos a los que Si dicen No sabes que Aplícale un pegamento Que esto yo lo he hecho 100 veces 1000 veces 500 veces Y no ha habido problemas Y si Ok Estoy de acuerdo Yo lo aplicaría Tal vez En un vehículo propio Más sin embargo Bueno Arriesgarle el dinero A nuestro cliente Este Venderle La Por así decirlo La reparación Y después que no Que no funcione Y volverle a vender Otro servicio Este Bueno Ya ahí sería complicado O trabajar nosotros Gratis nuevamente En lo mismo Y volver a intentar A remendarlo Este Bueno Ya sería Ahora sí que Criterio de De cada quien Ok Nosotros Nosotros preferimos Hacerlo a la segura Para que el cliente Gaste Solo una vez Y nosotros Trabajar este vehículo De esta De este problema Pues una vez Ok Y bueno Nada más Este era el único Problema que teníamos Este Aparentemente No sabemos Si tenemos ahorita Un problema En la bomba Debido que Como estuvo Trabajando Con un bajo Suministro de aceite Y estuvo corriendo Este Sin Sin mucha Presión O sin haber Generado mucha Presión También a la cremallera No sabemos Si hay un problema Más Que primeramente Tenemos que Reparar Lo que es El suministro De aceite Vean Ya se salió Primeramente Necesitamos Reparar Lo que es El suministro De aceite Hacia lo que es La bomba Del hidráulico Para activar Y restablecer El sistema Ver que ya no Haga ningún problema Que esperemos Si no Ya que Repito Como estuvo Trabajando Durante un periodo Largo Según Nos comentaron Que ya tienen Un ratillo Con el vehículo Así Rellenándole Y como lo vieron Pues no No había un suministro Ok Generaba una presión Con la poca aceite Que había Pero Este No generaba Este Suficiente presión Por lo cual Aún se sentía El volante duro Ok Pero por la baja Por el bajo Suministro De aceite Que estaba saliéndose Básicamente Todo Este Y bueno Pues También Aparte Tenemos Lo que es También El tensor Como lo vieron Ya les expliqué Se está abriendo Ok Ya se está abriendo Por una parte Está cerradillo Y ya por otro lado Se está abriendo Por eso es que tenemos La polea De lado Ok Tenemos la polea De lado Y Y es un Pues un problema Porque a la hora De tensar Que es para lo que Está diseñado Pues Tiende a ceder El mecanismo interno Ya que se está separando La bomba Completa Si es el Si hay la posibilidad En su defecto El bote Este Y pues bueno Ya saben La primera opción Sería Reemplazo de bomba hidráulica Y reemplazo De El tensor Ya la Ya lo aplicaremos La instalaremos De manera correcta Ahorita Nos dio oportunidad De Quitar La línea Sin tener que Quitar la polea Para instalar Este tipo De Bombas Hay que quitar La polea Con un extractor Este Para poder quitar La línea Debido a que Como está el bote En su posición Este Podemos dañarlo A la hora De estar Quitando La línea De De abajo De la línea De presión De la serie Que también Tenemos un dato De que no fue Aún dañado La rosca Ok No fue dañada Al menos Aquí en la bomba Hay que rectificar Allá en la En la línea Pero en su defecto Si nos generaron Un problema En la línea También se tendría Que reemplazar Este Y bueno Pues vamos a A A comentar El cliente Y pues Ya veremos Que es lo que procede Bueno pues ya estamos Con la Con la bomba De hidráulico En nueva Ok En esta ocasión Es reconstruida Y bueno Yo creo que Está además de decir Que viene Sin polea De De la bomba Vamos a utilizar La polea De la bomba Vieja Ok Vamos a desmontarla Y ahorita Vamos a utilizar Lo que es el extractor Ok No es nada Extraordinario Vamos a utilizar Este extractor Que es para desmontar Este tipo de De poleas Ok Que no es De mucha ciencia Porque vean Simplemente Se coloca Se coloca Ok Este va en la parte Interna Muy bien De esta manera Tenemos que estar Sujetando La polea Por la parte Que tiene ahí Salidilla Ok Y simplemente Vamos a colocarle El arito De lámina Posteriormente Iremos Este Metiendo El El tornillo Y se va a sentir Donde Ya se Se apretó Vean Ya no hay Movimiento Ya solo Lo único Que hace es Ok Como si fuéramos Apretando Es muy sencillo Realmente Y se va a sentir Gracias por ver el video. Bueno pues ya hemos llegado a lo bueno, ya instalamos la línea, el sensor del bulbo de aquí de la bomba, nada más nos falta la línea, bueno ya son cosas muy sencillas, esa línea y el conector, aquí tenemos también el conector. Ok, vean, ahí debe entrar, ahí entró, ok. Y nada más es cuestión ahorita de revisar para ponerle una abrazadera nueva aquí a la manguera. Y bueno, pues ya aquí tenemos lo que es el extractor pero para ahora instalar lo que es la polea que ya removimos, ya la limpiamos, ya está toda, tenemos todo preparado. Primeramente para colocarla, vean, no nada más es ponerla así como caiga, hay que tener cuidado para que no entre chueca, para que no se les dificulte la instalación. Nada más la van a colocar y vean, ahí se va a sentir donde, como si hubiera empotrado, vean. Y si la giran, ahí quedó recta y nada más vamos a instalarlo, este tornillo se ve que aquí está un poco más ancho y aquí más delgado. La primera rosca es para la bomba, la segunda es para lo que es el, el, vaya el mecanismo para el instalador pues. Ok, hay que asegurarse de que entre lo suficiente, no nada más meterle la pura, unas dos, tres cuerdas y listo. No, hay que asegurarse de que entre lo mayor, la mayor parte del tensor, del, perdón, del instalador, la mayor parte de cuerda que se pueda para que no se les dañe la rosca. Ok, por eso es la principal causa que se dañan los instaladores. Ahora solamente ya que nos aseguramos de que haya entrado lo más que se pudo del primero, asegúrense de limpiar primero las roscas y todo eso del instalador y listo. Una vez que ya haya entrado lo más que se pudo, vean, ahí fue un mínimo lo que ya entró, vean. Este, y bueno, vamos a, a la hora que es la instalación. Simplemente vamos a agarrar ahora este, este tornillo y vamos a ir apretando la tuerca. Ok. Ok, ya estamos listos. Aquí tenemos una llave, una llave 14 y una llave 17. 17 milímetros es la que nos quedó más, más exacta. Bueno señores, pues ya hemos terminado de apretar este, el, la polea, ok. Aparentemente ya llegó al tope. Vamos ahora simplemente a retirarlo, el extractor, comenzamos a, a retirar el instalador. Vean, ahí va a empezar a salir, ahí quedó libre, ok. Simplemente ahora vamos a sacar el del centro, vean. Ahí viene. Ahí tenemos la polea. Ahí viene, ahí viene. Listo señores, ven. Vean, aquí tenemos la marca, vean. Todo lo que entró, ok. Ok, no, no intenten hacer la instalación con esto de rosca, con 3, 4 hilos, van a dañar el instalador. Y a lo mejor ni siquiera van a alcanzar a instalarla, ok. Tienen que revisar que la cuerda esté limpia, que en la, en la bomba, en este caso como era nueva, bueno, ya las cuerdas estaban limpias. Entonces, en lo, del caso en el que nos hubiera tocado instalar la misma bomba, este, se tiene que limpiar con aire a presión, con gasolina, lo que sea. Pero que quede limpia la rosca, ok. Para que estando en el, en el espacio aquí, pues corto, como lo ven. Bueno, hay que estar, este, atentos. Y bueno, hacer que, que simplemente usar de manera debida la, la herramienta. Y bueno, señores, pues ya estamos terminando, eh, lo que es la instalación. Eh, este, ya nada más vamos a aplicar lo que es aceite de hidráulico, ok. Ok, vamos a aplicar lo que es el aceite y vamos a proceder a encender el vehículo. Ok, este, ya se nos llenó. Ahorita vamos a, a encender el vehículo para ver, este, como se va a ir consumiendo el aceite hasta que se llene por completo el sistema. Bueno, señores, pues ya estamos listos, vamos a encender el vehículo. Bueno, señores, pues ya estamos listos, vamos a encender el vehículo. Y bueno, ya está, un poquito sonando el hidráulico, vamos a aplicarle aceite. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a girar el volante para un lado, todo. Ok, ahora para el otro. Ya ven ahí está girando. Ahora para el otro. Ok, vamos a ver, vamos a aplicarle aceite faltante. Ahorita limpiamos los residuos. Y bueno, señores, ya hemos terminado de limpiar los residuos. Ok, este, hasta el momento ya no hizo ruido lo que fue la bomba de hidráulico. Este, se eliminó, nada más fue recargando el sistema. Y bueno, este, como vieron en el proceso, al inicio detectamos un problema en lo que era el tensor, vean. Ahí está ya la polea, vean, ya está derecha. Al principio detectamos que la polea estaba un poco de lado, ok, lo cual generaba un descarreglamiento. Y tuvimos que desmontarlo para simplemente revisar si era por parte del valero o el mecanismo interno, como lo vimos, del tensor ya había colapsado. Que es un problema común ya después de su, ahora sí que, este, de su vida útil. Este, también, como mencionamos al inicio, teníamos una fuga masiva en el, en lo que es la bomba de hidráulico. También tuvimos que revisarla, desmontamos los tornillos que sujetan al, al, al depósito. Y nos percatamos que el bote no estaba sujeto de manera, este, normal. Lo cual, pues, se desprendió muy fácilmente. Y nos percatamos que, pues, estaba dañado del cople, eh, de lo que une a la bomba con el depósito. Ok, ya hicimos la recomendación. Ahí hay muchos puntos a, a criterio. Ok, en este caso se optó por poner la bomba de hidráulico nueva. Este, y bueno. Bueno, otros van a poder decir que, eh, se pudo haber pegado el bote y cosas así. Más sin embargo, bueno. Como lo mencionamos al inicio. Eh, no sabemos si al haberle traído el vehículo con poco aceite. La bomba, perdón. Al haberlo traído funcionando con poco aceite. Hay veces que se dañan. Y bueno, nuestro cliente, eh, se le hizo saber. Obviamente hay pros y contras de repararlo. Eh, como más adelante se vuelve a dañar el pegamento por las vibraciones. Al ser pegamentos que, sí, sí son especiales para el plástico. Más sin embargo, bueno. Hay que ver que tengan las especificaciones como de altas temperaturas. Eh, y como por ejemplo ahorita tenemos una ligería, falla en el motor. Ya iremos, eh, viendo si el cliente quiere irlo, seguir revisando. Este, es bueno. Ese tipo de, de inconvenientes que afectan a la durabilidad de lo que es el pegamento que pudiera añadirsele al, al bote. Bueno, afectaría. Y ya dependiendo de, de cómo es que vendan sus servicios, si nos llegan a, a seguir personas que venden sus servicios. Bueno, van a, a acceder de acuerdo a las garantías o cómo es que se vende cada quien. Que eso es una, es un tema importante. Ok, que es un tema un poco complejo y complicado. Ya que muchos optarán, estarán de acuerdo. Muchos otros no estarán de acuerdo con lo que comento. Y es por lo mismo, por, eh, básicamente el cómo es que, eh, se vende cada taller. Ok, todos tienen una opinión distinta. Ah, sin embargo, bueno, eh, todos caerán en, en el punto de que todos tendrían razón. De acuerdo, desde su propio punto de vista. Ok, cada quien tiene su punto de vista. Aquí lo práctico sería, eh, lo, lo que es el cómo revisamos, dónde está. Y en cuestión de garantías, bueno, ya, ya partiría en otros temas. En cuestión de que muchos de los que nos siguen, pues, eh, tienen sus métodos, eh, tienen sus propias garantías. Tienen sus, sus maneras de venderse. Y es ahí donde pudiera generarse ese tipo de, este, vaya, de confusiones. Pero, pero bueno, ya, ya estaremos hablando después de, de cómo es que nosotros, eh, ofrecemos garantías. Nosotros simplemente ofrecemos este tipo de videos para practicidad. Y más que nada, eh, mostrar un poco de lo que nosotros sabemos. Igual, este, también nosotros esperamos y les sirva la información. Ya que también nosotros pasamos en algún momento, en algún punto, donde tuvimos que estar aprendiendo, estudiando, viendo, este, a personas con más experiencia. Para ir, nosotros recolectando, pues, vaya, este, conocimiento. Que eso es muy, muy importante. Este, este, irse capacitando, ir estudiando. No todo lo que se tenga que estudiar tiene que ser en una escuela. Hay personas son, que son autodidactas. Este, nosotros también ahí, este, entramos en esa casilla. Este, estamos aprendiendo, buscamos cursos por nuestra propia cuenta. Este, y, pues, bueno, conforme va creciendo el taller, pues, a veces se requieren más servicios, más herramientas. Más conocimiento. Y, bueno, que no nada más es, es, este, el conocimiento no solo, no solo es por, por tenerlo, sino para poder dar un mejor servicio. Aumenta tus posibilidades de dar, eh, un mejor servicio a tus clientes y, y, pues, dar resultados. Ok. Pues, bueno, señores, esperemos, este, les sirva la información. Ya saben, nos pueden seguir en Facebook, suscríbanse aquí al canal, en YouTube, para poder seguir subiendo más contenido. Este, compártanlo a las personas que les interese tal vez esta información. Eh, y, bueno, este, pues, hasta aquí nosotros, señores. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!